Bueno, entonces, este, pues ¿qué pasó? Pues me la robaron otra vez con la alcaldía, pero no pasa nada. Ya ves que decían que me dieron 25 millones, yo por 25 millones mato un cuate. No nos vamos a meter en camisa, don Sevaras, queremos hablar con un experto en patadas de bicicleta y de ahogados, porque tenemos precisamente al patrón del río en este momento en la línea. ¿Cómo estás, patrón? Hermano, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! ¡Cuánto tiempo de no platicar contigo! Mi querido Alberto, un placer estar acompañando haciendo este enlace, esperamos que vuelvas a venir al programa y queremos que nos platiques, porque está muy, muy, muy sonada esa pelea entre Carlos Trejo, entre Alfredo Adame desde hace muchísimo tiempo. Dinos si se va a poder concretar, no se va a poder concretar y qué participación vas a tener tú. Bueno, pues ahí tienen sentado enfrente de ustedes al señor, al último que me falta. Yo ya tengo la sede para realizar esta pelea que pues toda la gente la quiere ver, entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. Tengo la sede, la ciudad, Monterrey, Nuevo León, Estadio Sultanes de Monterrey. Tengo firmado a Carlos Trejo. Me aventé cerca de diez días tratando de encontrar a Alfredo Adame, que ya por fin pudimos entrar en pláticas para poder realizar esto. Yo solamente quiero comprometerlo públicamente porque yo no tengo, yo no conozco a Alfredo Adame, solamente me voy por lo que habla la gente, que como sabemos algunas personas hablan con la verdad y otras dicen puras tonterías y mentiras, pero yo me tengo que asegurar de que esta pelea se realice, entonces quiero comprometer a Alfredo Adame públicamente. Bueno, mira, Alfredo, mis respetos para el señor Alberto del Río, yo tampoco lo conozco, a su papá sí lo conocí, y bueno, de repente yo recibo una llamada de una mujer, que aquí ahí la traigo, si me pasa mi celular dice pelea Trejo, me habla una mujer y me dice, señora Adame, nosotros tenemos una promotora, queremos hacer, tenemos fechas, no me acuerdo si en la Arena Ciudad de México o en la Arena México. Entonces le dije, señorita, va, yo acepto, que es lo que usted quiere, que yo acepto. Luego me llama esta señorita y me dice que el Trejo dice que yo le tengo una orden de restricción. Le puse una primero y luego para la pelea aquella se la quité, y luego por otro asunto le volví a poner otra, bueno, no la pongo yo, la pone el Ministerio Público de oficio. Y entonces le digo, señorita, que tiene una orden de restricción, señorita, le quito la orden de restricción, usted darme todo. Pasaron dos meses, nunca me volvieron a hablar. Luego empiezo yo a oír el rumor de que el señor Alberto del Río, que es promotor, exitoso, todo el rollo, que quiere armar la pelea. Les dije, órale, a la prensa me preguntó, ahí en TV y novelas de la semana antepasada sale un reportaje, y yo digo, va, yo acepto el reto, todo ese rollo, y sí, vamos a hacer la pelea. Incluso pasan una semana, semana y media, porque él dice que 10 días pasan, no sé, una semana, semana y media, y entonces yo le pregunto, oye, a mí me habló una mujer, y me dice, pues posiblemente, no a él, sino le pregunto a otra persona, y me dice, posiblemente es Mireia Mejía, que es la publicrelacionista del señor del Río. Y entonces pido yo, si me prestan mi celular, pido yo que me den ese teléfono, me lo mandan, y entonces yo le marqué una o dos veces, ando haciendo muchas cosas, le marqué una o dos veces, nunca la pude contactar, y ya, la semana antepasada salió en TV y novelas un reportaje donde yo digo, va a la pelea, yo acepto. Pero, pues ya, y entonces luego me saca un video el señor del Río, y entonces, invitándome a la pelea con su hijo ahí, todo el rollo, y bueno, pues a la mujer que me lo manda, le digo, oye, pues bueno, pues dile que va. Le pedí el teléfono del señor Alberto del Río, y hasta hoy en la mañana me pude comunicar con él, y le dije, oye, yo estoy puesto, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, y él estará de testigo, pues le hablé y le dije, va a la pelea. Y entonces me dice, yo la tengo la arma en el estadio de los sultanes de Monterrey, yo tengo todo para hacerla. Vamos a darle de una vez a Alfredito Adán, y mira, yo sé que si eres un peleador entrenado, yo tengo uno de mis mejores amigos que estuvo ahí en la escena de cuando, en el momento en el que se suscitó esta riña callejera, en la que te viste envuelto hace algunos días, sí, efectivamente él dijo que ya habías tumbado a esta persona en dos, tres ocasiones antes de que te llegara a atacar por sorpresa, por la espalda. Para la gente que piense que esta pelea simplemente va a ser una mofa o una burla a lo que son las artes marciales mixtas, o al boxeo, o a la lucha libre, esta pelea va a ser sancionada, la queremos realizar allá en Monterrey. Y Alfredo, mira, esta pelea va a crear un impacto tremendo, económico, mediático y hasta social. Vamos a echarlo a andar. Carlos Trejo ya dijo que sí, dijo que le tienes miedo, que tienes corriéndole 17 años. Bueno. Aquí públicamente con mis amigos, es en serio, y todos los millones que nos están viendo, comprometete a que vas a realizar esa pelea allá en Monterrey, en el Estadio de los Sultanes, que te vas a sentar conmigo y con mi representante legal. Bueno, estira la mano, estira la mano, estira tu mano. Eres marrano. Ahí está el shaking hands, ¿te parece? Ahí está. Me comprometo, me comprometo a que la pelea se lleve a cabo, le quito la orden de restricción a Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo. Ya está, ya está arreglado el trato, ya está arreglado el trato. Y además, además, se va a transmitir completamente en vivo en este canal de Multimedios, Canal 6. Y no solamente van a pelear Carlos Trejo y Alfredo Adame. Alberto del Río, ¿contra quién te vas a enfrentar? Pues bueno, mira, yo voy a aventarme ahí un tirito, una luchita contra Conan Big. Y por ahí me dijeron que el buen amigo Poncho de Nigris, también, como le gusta andar ahí, como Chile de todos los moles, que también quiere ser parte de este magno evento que se va a realizar en Monterrey, y que vamos a hacer historia todos juntos. En el estadio de los sultanes. Creo que lo máximo que han tenido capacidad en un evento que no sea béisbol en el estadio de los sultanes ha sido 13 mil. Yo se los garantizo. Con Trejo, Adame, Sin Cara, su servidor Alberto del Río, vamos a reventar, a llenar hasta las lámparas el estadio de béisbol de los sultanes. Cerrado, cerrado, Alberto del Río. Nos vemos aquí en el jueves 17 de febrero. Como quiera, esto ya quedó inamovible, Alfredo. Sí, sí. Yo me voy a ver con él, vamos a poner la fecha, este, y ya, bueno. ¿Condición? Sí, las condiciones, sí. Claro, por supuesto. Bueno, oye, la vez pasada yo dije que el dinero de la pelea lo iba a donar a una casa de niñas abusadas sexualmente aquí en Monterrey. Ajá. Y Trejo no quiso, no firmó el contrato nunca, no, este, porque yo tengo 17 años correteándolo y cantándosele y cerraje. Y luego, bueno, este, nada más no le des anticipo ni le des nada porque, pues, vendieron boletos la vez pasada, este, vendieron todo y se robaron la nada y nunca devolvieron y todo. Es un fraude, pero bueno, es tu compadre. Ya quedó, ya quedó. Ahora, Alberto del Río. Yo también, me comprometo a que, me comprometo a que, a que parte de la taquilla que se genere de la pelea que vamos a tener allá con todos los que ya mencionamos, todos los involucrados en este magno evento para el Estadio de Sultanes, parte de las ganancias que se generen de la taquilla las vamos a donar de mi parte para Destellos de Luz, que es una asociación que ha ido ayudando durante muchos años allá en Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León, ya que Alfredo Adame se está poniendo danivoso para ayudar a regresar algo a la sociedad. También su amigo y servidor va a hacer exactamente lo mismo con mis amigos de Destellos de Luz. Ya estamos, ya está sobre la mesa, ya está aceptado. Ustedes el sábado se ponen de acuerdo. Nos vemos en dos jueves más, mi querido Alberto del Río. Platicamos ya que esté más en forma esta pelea, pero es un hecho que se va a realizar para que todos estén al pendiente y se va a transmitir completamente en vivo. Necesitamos ir a una pequeña pausa. Oye, necesitamos patrocinadores, por favor, cervecerías, refresqueras, todo el rollo para la pelea. Nos pintamos solos, papá, por favor. Tú danos chance de hacer lo que sabemos hacer. ¡Venga! Alberto del Río, muchísimas gracias. Buenas noches, vamos a una pequeña pausa y regresamos porque hay más. ¡Ya está!